Jento, preg. En Kazajstán es ilegal que más de cinco mujeres estén en el mismo sitio, excepto que sea en burdel o en tumba. En E.E.U.I.U. muchas mujeres reúnen en grupos que se llaman feministas. Yo investigo. Chen Kui. ¿Qué significa esto de feminismo? Es la teoría de que las mujeres deben ser iguales a los hombres en temas económicos, sociales... ¿Se da cuenta? Se está riendo. Ese es el problema. ¿Creen que mujer debe ser educada? Desde luego. Pero, ¿y no es problema que mujeres tengan cerebro más pequeño que hombre? Eso es falso. Científico de gobierno, doctor Yamag, prueba que es de tamaño de albida. ¿Ese doctor trabaja para su gobierno? Sí, doctor Yamag. Es falso, es falso. Dame sonrisa, baby, ¿por qué cara enfado? Bueno, lo que está diciendo es completamente denigrante. ¿Conoce usted esa palabra? No. Lo que le estamos diciendo es que las mujeres... No podía concentrar en lo que dice aquel hombre viejo. Solo podía pensar en aquella hermosa mujer con braga de paño roja. ¿Quién era esta CJ? Anoche yo veo en mi habitación de hotel una mujer que se llama CJ en televisión. ¿La conocen? No. No. Ella es de la ciudad que se llama Vigilantes Playa. Es de una serie de televisión. Se llama Pamela. ¿Vive aquí, en Nueva York? No, vive en California. Sí. Ah, en la California. ¿Quiere ir a verla, eh? ¿Podemos terminar? Ay, camuñequita, sonríe un poco. Muy bien, se acabó. Me voy. Sí, hemos acabado. Nos vamos. Aunque estaba obsesionado con esa CJ.